Mi hijo Leonardo era un niño en segundo año de secundaria, 12 años, buen hijo, mi mano derecha, el fotógrafo de nuestro trabajo. En medio del dolor y la tristeza, los padres de Leonardo, el pequeño de 12 años que perdió la vida en un centro hospitalario tras ser lesionado en el ataque armado al bar La Típica, solicitaron a la Fiscalía aprobar que el cuerpo de su hijo pudiera ser incinerado, ya que al ser parte de la evidencia de un caso, por ley, les indicaron que no lo podrían cremar. Francisco Ortiz Paniagua, padre de Leonardo, dijo a Meganoticias que el cuerpo de su hijo fue entregado el día domingo, día en el que fue velado. Sin embargo, esperaban llevar sus cenizas a casa para tenerlo cerca. Simplemente suplicando al gobierno que nos dé paz teniendo a nuestro hijo en casa y que lo consideren, que lo consideren como ley. Que después de recabar los datos necesarios y las evidencias de los cuerpos de los menores de edad, se les pueda brindar la libertad a los padres de disponer el cuerpo sin tener que pasar esto, sin tener que estar suplicando, sin tener que estar tocando puertas, sin tener que estar sufriendo. Francisco vio morir a Leonardo a consecuencia de la violencia y la inseguridad que vive Salamanca. Otro de sus hijos fue uno de los 21 lesionados en la típica aquella noche. Luego de la zozobra, minutos después del mediodía de este lunes, los padres de Leonardo recibieron una llamada, en la que se les dijo que el gobierno del Estado y la Fiscalía General de Justicia autorizaban la cremación de su hijo. Mega Noticias